Escena 1, toma 4 Cuadro, acción Cuentan que a medianoche hubo en la carpintería una extraña asamblea Las herramientas se habían reunido para arreglar las diferencias que no las dejaban trabajar El martirio pretendió ejercer la presidencia de la reunión Pero enseguida la asamblea le notificó que tenía que renunciar Si yo no puedo ser el presidente, tampoco puede ser el tornillo porque da muchas vueltas para ser útil De acuerdo, yo acepto mi condición Pero si yo no puedo ser presidente, la lija tampoco porque es muy áspera Vale, si yo no puedo ser presidente, el ministro tampoco, que lo pide todo ¡Qué duro día de trabajo! Vamos a ver... Necesito un metro para que me mida a la puerta La puerta, a ver... Perfecto La puerta, a ver... Lo vas a poner aquí en la puerta ¿Sí? Mejor cerrar el puño Ahí Hazlo ya A ver... Vas a clavar tu pulpo aquí Muy bien... Y en la otra... Corte... A ver... A ver... Ahora el tornillo... ¿Qué puedo hacer el tornillo? No, no, deja de la puerta, deja de la ruptación... Tienes que venir aquí... Fija bien esto... La parte de arriba del arco... Perfecto... Muchas gracias el tornillo... Y ahora... Necesito otro arco aquí... Eso es... Y el serrucho... ¿Dónde están mis hijas? Corta esto que se ha quedado un poquillo ahí colgado... Qué buenas el serrucho... Y hasta en la hora... ¡Uuuh! ¡Qué marido, tío! ¡No! 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 ¿Tú sabes lo que jode estar 10 minutos aquí? ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡Líjame aquí la punta! Que se me ha quedado un poquillo... La liza no se suplica... ¡La puerta no anda! ¡Ya vale! ¡Ya vale! Pues esta mi obra... Representa... Un arco gótico muy bonito... ¡Cuidado a tu anillo, quítate la liza! Con una puerta... Que se abre... Y entonces, te transporta a un mundo exterior de luz y de color. ¡No cabe duda! ¡Uy! ¡Esto me viene muy bien! ¡Ya está! Bueno, pues como podéis comprobar, todas las herramientas son importantes... ¿Por qué? Porque todas juntas servimos para más cosas... Aunque todas tengamos defecto, ¿verdad? ¡Fintero! ¡Verdad ser mucho! ¡Mucho! 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 ¡Mucho!